El hecho que Brasil sea el país invitado me invita a hablar sobre las posibilidades inmediatas y de mediano plazo que se nos abre como problemáticas del mundo para el desarrollo de una fuerza aérea en Colombia. Es precisamente, y hace apenas una semana nos encontramos con el presidente Lula en Leticia, Colombia, en nuestro extremo sur junto al río Amazonas y en medio de la selva masónica para comenzar un proceso rápido de acuerdos que tendrán otros puntos intermedios en Belén de Pará, en la desembocadura precisamente del río Amazonas en Brasil y después en la COP28 con una idea central y es articular todos los países que tienen responsabilidad territorial en la selva masónica para asociarlos en la defensa de algo que se ha convertido en las últimas décadas en uno de los pilares fundamentales de la existencia humana, como las columnas de Hércules famosas que sostienen la existencia, en este caso la vida, la selva masónica es quizás el tercer pilar climático del mundo. Si se derrumba, si se acaba, se acaba la existencia. Ese día si llega, estará asignado ya el destino del ser humano, sin posibilidad de retorno. Por tanto se ha convertido en una prioridad, no solamente nacional, no solamente colombiana, no solamente suramericana, sino humana, la restauración, la revitalización, la recuperación de la selva amazónica. ¿Qué la agrede? Además del clima, que cada vez en la medida en que se calienta en promedio la superficie terrestre, paraliza las corrientes marinas que se desatan por los hielos congelados en la Antártida, que dejan de estar, que dejan de llegar entonces a mares más cálidos en América del Sur, deja de convertirse en vapor, deja de pasar a través de la selva fertilizándola, logrando esa inmensa biomasa planetaria y termina dejándonos a nosotros sin agua, porque el agua de Colombia depende de los ríos voladores que surcan por encima de las copas de los árboles, de millones de árboles, la selva amazónica. Es una interrelación entre lo blanco, lo azul y lo verde, que finalmente da como resultado la vida en Colombia, en Bolivia, en Perú, en Venezuela, en las Guyanas y en la mismísima Brasil. ¿Cómo cuidarla? Pues tenemos que defenderla, porque no solamente hay una transformación del clima producida por las formas de producir y de consumir de la parte más rica del mundo, sino que adicionalmente hay una codicia desatada sobre la selva que artificialmente la quema, poderes mafiosos ligados a la minería ilegal, al narcotráfico, al tráfico de seres humanos, de animales, al tráfico ilegal en general, que han hecho de la selva amazónica un lugar para la quema, pensando que ese es el desarrollo cuando es la involución de la vida. Defender la selva amazónica se volvió una prioridad. Y en eso estamos juntos Brasil y Colombia. Y seguramente lo estaremos más países suramericanos y seguramente el mundo. ¿Cómo defenderla desde el aire? Dada su complejidad vital, ¿cuáles son las capacidades, los conocimientos, la coordinación entre fuerzas aéreas, que sin perder soberanías, permitan desatar una maquinaria y una humanidad en defensa de la selva amazónica? ¿Cuáles son los artefactos, las máquinas, que serían las más propicias para acabar incendios, casi de manera inmediata, para detectarlos, para encontrar los puntos de calor casi en tiempo real, para defender el verde del fuego, para destruir para destruir los poderes ilegales que se vienen apropiando de la selva amazónica en función de su destrucción? He ahí todo un escenario de actividad, de coordinación entre nuestros países, ahora que estamos aquí juntos, y de la Fuerza Aérea de Colombia, específicamente hablando. Quizás ese no ha sido su principal objetivo en las últimas décadas, quizás eso no estaba en la mente hace décadas, pero hoy es la prioridad. Y por tanto, esta feria nos puede servir para encontrar o para estimular a quienes participan en ella para darnos soluciones, una solución que no es solamente para Colombia o para Brasil, una solución que es para la humanidad. ¿Cómo la tecnología en función aeroespacial o en función aérea puede servir a este que es el máximo propósito hoy? de Sudamérica, el rescate y la revitalización de la selva amazónica. Y de aquí partimos, mañana estaremos a un segundo hecho que también nos empieza a demandar otros retos. Estos sí estaban en la cabeza hace tiempo de muchas personas, pero son retos que surgen a través de los procesos de la historia y de los pueblos, de las naciones, de su formación. Mañana vamos a estar en San Andrés. El objetivo allí, con toda la cúpula militar y no sólo la cúpula, es esperar las decisiones de una estancia judicial que fue convocada hace décadas por un gobierno colombiano y que ha venido fallando. Y que ha venido fallando en contra del concepto territorial de Colombia, de cómo está constituida desde la constitución del 86 y desde la constitución del 91. en mis tiempos de juventud, pocos discutían sobre alguna probabilidad de pérdida de soberanía nacional. Recordábamos las viejas épocas de Panamá, por ejemplo, que era lo que más se discutía o lo que había sucedido en la guerra con el Perú o ciertos tratados que por alguna razón incluso futiles hacían que algunos presidentes colombianos entregaran partes del territorio nacional. Colombia realmente ha tenido una historia de pérdida territorial. No es sino mirar sus mapas en la historia desde que españoles llegaron aquí para fijar de acuerdo a su concepción occidental fronteras y de allí el concepto de una nación después con la república y lo que hemos tenido es una historia geográfica de mapas que disminuyen la cantidad de territorio nacional. Pues mañana hay una decisión de ese estilo. No sabemos su contenido. No somos nosotros los que produjimos ese espacio de decisión que en nuestra opinión fue equivocada pero que ahí está. Y vamos a responderla desde San Andrés cualquiera que sea sus contenidos. Pero de allí surge entonces el hecho de que una nación defiende sus mares defiende sus cielos defiende sus tierras dependiendo incluso incluso de su capacidad política y militar. La capacidad política de una nación depende de su propio pueblo de su unidad de la fortaleza y calidad de la sociedad. No de una parte de la sociedad sino de toda la sociedad. y la capacidad militar de una nación pues depende de sus fuerzas militares de sus instrumentos de su capacitación. Mañana estarán a prueba y ya mañana hablaremos de este tema pero lo que deja como elección para este evento es que hay que tener capacidad aérea. podemos llegar hasta San Andrés fácilmente pues en vuelos civiles sí en vuelos militares nuestra capacidad naval es lo suficiente para controlar el mar que estuvo bajo nuestro cuidado y que disminuyeron en una de estas decisiones judiciales hace unos años. Mañana pues yo creo que son las respuestas que tiene que dar un gobierno una nación unas fuerzas militares y por tanto respecto a la fuerza aérea nos demanda yo creo que una mayor capacidad porque los objetivos técnicos militares políticos ubicados durante las últimas décadas que tienen que ver un poco con la con la acción que he visto de los pilotos hace unos minutos quizás tienen que ser complementados por otro tipo de pericias si queremos realmente cuidar todo nuestro territorio nacional tal como lo definió la constitución de 1991 y que el presidente de Colombia juró respetar y defender y pasamos a un tercer aspecto y final poco menos problemático digamos que es el desarrollo mismo en el largo plazo pensado ya a través de las décadas de la fuerza aérea de Colombia ya hay una ley la acabo de firmar que impulsa a la fuerza aérea de Colombia a no solamente pensar lo aéreo sino lo aeroespacial introducirnos no es que partamos de cero realmente pero irnos enfocando cada vez más en los conocimientos primero en los instrumentos después que tienen que ver con algo que también nuestra constitución de 91 habló y mandó que es la órbita geostacionaria las posibilidades más allá más allá en el espacio que tenemos que empezar a dominar porque mucha de la información hoy que es fundamental en una democracia tiene que ver con el control espacial tiene que ver con los satélites con su manejo con el conocimiento para producirlos para lanzarlos para manejarlos para interpretarlos en sus lenguajes de máquinas y para ello se necesitan nuevas especialidades nuevos conocimientos nuevas perspectivas la irrupción de lo aeroespacial ya incluso en el mismo nombre de la fuerza aérea a partir de la ley que he firmado nos lleva pues a una óptica muy interesante sobre todo para los jóvenes las jóvenes que pueden empezar a estudiar estas materias que es precisamente que Colombia tenga vigencia agroespacial no solamente aérea y aquí el desarrollo de la industria que tiene que ver mucho con esta feria para esos que se hacen los comercios las producciones vender lo producido que además es producir lo pensado siempre hay un conocimiento detrás de cada producción y detrás de cada comercio no podría existir hay producción Colombia y Brasil comenzaron más o menos en el mismo año usted habló de una empresa brasileña en su discurso más o menos en el mismo año la intención de desarrollar una industria aeronáutica civil o militar y ojo Brasil nos puede presentar ya una producción a través de estos años ha desarrollado asociados o no una serie de productos que incluso ya tienen fama mundial en algunos aspectos Colombia no por alguna razón la idea de que la industrialización de un país se hace dejando libre el mercado sin intervención de los gobiernos sin que haya una conducción de la industrialización casi que nos hizo olvidar la palabra industrialización de hecho las estadísticas económicas nos muestran retrocesos industriales todavía hoy no hay un país que se pueda considerar rico que no sea un país industrial la base de la riqueza aún hoy en estas épocas del siglo XXI tiene que ver con la industria industria que no niega la agricultura industria de agricultura que no niegan los servicios pero que el núcleo central de la riqueza de cualquier nación sigue siendo la producción es decir en trabajo Colombia dejó el camino de la industrialización lo había desarrollado hasta los años 70 allí comenzó casi paralelo a Brasil pero abandonó esas tesis y al abandonarla se destruyó la idea inicial de desarrollar una industria aeronáutica como también se paralizó en mucho la posibilidad de una industria metalmecánica alrededor incluso de aparatos del hogar o alrededor de la producción de automóviles etcétera que eran los ejes centrales de la industrialización del siglo XX hemos perdido camino y tiempo conocimientos que es básico en el desarrollo de la industrialización el desarrollo de nuestra educación superior de manera diversa precisamente para acometer los retos del conocimiento en el siglo XXI la producción no se puede entender sin conocimiento por eso en este gobierno hemos querido siguiendo procesos que vienen avanzando desde hace unos años sobre todo en la industria naval la producción de la primera fragata colombiana que dimos autorización que ya está en proceso que es un reto indudablemente desde el punto de vista tecnológico son 400 kilómetros de redes metidos dentro de una embarcación y el comienzo un poco atrás de la industria aeronáutica civil y militar de Colombia dirigida por la fuerza aérea a través de un convenio que hemos firmado que espero se desarrolle bien con buen viento y buen aire y buena mar que es con la empresa Airbus europea para empezar a desarrollar partes que tienen que ver con la construcción de aviones que hoy se hacen a escala global pero en donde Colombia debe tener una participación en la producción no solamente en la compra de estos aparatos producción que estimulará conocimientos gentes que se especializan en ello y fundamentalmente riqueza así que un tercer aspecto que me parece fundamental para la fuerza aérea colombiana es ser la base de la industrialización es decir de la producción ojalá alguna vez compleja se parte siempre de lo más simple hasta lo más complejo de aparatos aeronaves formas de producción que puedan poner a Colombia incluso alcanzar a Brasil de pronto lo pasamos y poder desarrollar nuestra propia industria aeronáutica gracias gracias muy amables por haberme escuchado si te gusta nuestro contenido y no quieres perderte nada de la agenda alternativa suscríbete a nuestro canal y activa la campana notificaciones recuerda darle like a este video y por supuesto compartirlo con tus familiares amigos y conocidos así juntos visibilizamos la Colombia profunda recuerda somos el tercer canal la voz de los que no tienen voz apoya el trabajo periodístico del tercer canal ingresa a la aplicación o a la página web de David Plata dale clic a la opción pasar plata elige la opción a otro David Plata llena los datos y digita el número de cuenta 304-271-5010 elige la cantidad que deseas aportar continúa los pasos y confirma tu aporte y listo juntos visibilizamos la otra Colombia también